¡Ven! 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 ¡Cuéntame! ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Casi lo mataste! ¡No puedes golpear a nadie! ¡Es tuve este cero cuando te despegue! ¡No puedes hacer justicia por tu propia madre! ¡Voy a llamar a la señora! ¡Lo siento, está feliz! ¡Vamos a la comisaría! ¡Vamos! ¡Vamos a. ¡Vamos! Chau. Tres, compres ponder- Tres, impresionante... Gracias.